buenas tardes buenas tardes gente bonita los saludos su amigo el marisquero de las 100 de marisco en la pelo chino de éste está para recordarles que sigue sigue la promoción o del cevichito para comer aquí en el local a 50 pesos y de éste y 60 pesos para llevar y el litro no también tenemos otro tipo de promoción pero mal entonces los celos celos se los hago saber de éste aquí vamos a saludar unos unos camaradas que son clientes míos de hace rato los plebes no de llores a todos los guapos porque todo el tiempo vienen vienen conmigo en bolitas y pues dice con una almejita los premios y por eso yo quise grabar los plebes porque era mi respeto para ellos como clientes son muy buenos clientes se están comiendo unas almejitas unas almejitas los plebes 100% recomendado la neta qué producto prestarle viendo algo bien la atención al chingazo todo al 100 gareta 10 10 estos previos ya tiene un rato aquí siendo me consumo y me si son seguidores míos también en en el facebook sé que se nomás también para enseñarles las almejitas que tengo aquí yo mira con la salsa mandamás un caldito un caldito de camarón y limoncito y hay también nuestro topito los plebes pues ya se trajeron sus sus caguamitas también para bajar para bajar los totopos mira los estos estudiantes estudiantes donde plebes estos precios son grandes lo están estudiando carrera ya ya para recibirse y machín un saludo a todos todos los seguidores míos no que están al pendiente de mis vídeos y también gracias a la gente que ha respondido por cevichito no y viene para acá y me preguntan sobre está la promoción si gente todavía está la promoción basta la que promoción todos semana santa si dios quiere y vienen promociones nuevas más a ratito se los digo no un saludo suscríbanse los que no se han suscrito saludo